¿Cómo se puede hablar de generalidades? Los he estudiado y evidentemente respeto, pero entendía que lo mejor era centrarnos de lo que mejor puedo hablar, que al final es un poquito la imagen, que es a lo que me dedico y a lo que en cierta manera le he dedicado también un ratito porque me envió las películas. Yo no había visto la boutique, sí había visto Prepermin y le decía al ponente anterior que me gustó mucho verla porque para mí de repente descubrí un director al que estoy acostumbrado a ver siempre en plano secuencia, con secuencias larguísimas y con este rollo que decía de muchos personajes hablando de forma coral, a un director más escueto, un director que de repente metía tijera y la metía de una forma interesante. Y sobre todo que cuando encuadra, a mí una cosa que el otro día me volvió a llamar la atención ahora que estoy inmerso en el proceso de hacer ficción para la televisión con los códigos que se manejan en el 2018, que son radicalmente distintos a los de hace escasos 10 años y radicalmente distintos a los de hace 20, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención. La gran transformación a nivel de lenguaje audiovisual que estoy viviendo por tocarme vivir esta época. Entonces, cuanto antes podíamos hacer un plano que duraba 45 segundos y aquello sencillamente estaba de una manera contemplativa buscando algo que no se sabía qué y aquello cambiaba de valor de plano y de ser un plano general pasaba a ser un primer plano, hoy en día se han metido 15 tijeras durante todo el rato. Entonces, estamos evidentemente viviendo una evolución que seguramente la gente más joven, porque veo que hay mucha gente joven aquí, la gente más joven, no os dais cuenta, pero supongo que cuando veis películas de estas os lleva a como a un pasado remoto, absolutamente lejano. Y no es tan, tan, tanto tiempo el que ha pasado en el que realmente han cambiado las cosas. Han cambiado muy rápido, ¿no? Antonio, ¿me equivoco? No, entonces, no te equivoques, no te doy el palo. Entonces, bueno, mi sorpresa ante esta película, como decía, que si queréis, como decía antes, por ir de manera, de ir un poquito al grano, podemos hablar un poquito de ella y también de la caza, de la pipermín y ver cuáles son los puntos en común. Porque hay cosas que aparentemente no, pero sí tienen puntos en común y aparte hay cosas por ahí que dice... No obstante, sí hacer un pequeño, me gustaría hacer una pequeña reflexión, solo un paréntesis para que comprendamos en qué anda esta historia del año 67 y en qué andan estas personas, porque hay que pensar que el contexto, digamos un poco, en el que estos directores, estos artistas, se ven obligados a trabajar no es tan sencillo como parece, no era más fácil para ellos que para nosotros, a pesar de que hoy en día tengamos más medios, de verdad que hoy en día tampoco sigue siendo sencillo, pero en aquel momento, digamos que estos hombres, dicho por el propio Carlos, era una generación de cineastas que lo que quería era realmente salir del plató en primera instancia porque representaba la rotura, representaba lo antiguo y lo nuevo. Y hay una frase que he podido sacar, si me permitís, es que me parece magnífica, no, la había leído pero no me acordaba. Hay un momento que en las conversaciones de Salamanca, donde Berlanga y Bardem son, digamos, los cineastas más emblemáticos que después han quedado ahí, hay una definición que Bardem hace sobre el cine, que les antecedió, que dice que era una cinematografía políticamente ineficaz, socialmente falsa, intelectualmente ínfima, estéticamente nula e industrialmente raquítica. Ahí queda eso, es decir, y en el fondo... ¿Añade que está hecho desde el 55? Las conversaciones son del 55, entonces, imaginad lo que esos hombres con inquietudes, con cultura, con capacidad y con juventud, les esperaba en... porque lo que habían heredado realmente era algo que no tenía nada que ver con ellos. Cuando, centrándonos en Carlos y en Berlanga, cuando hacen en el año 67 estas pelis, no son ningunos recién llegados, es decir, se llevan 10 años aproximadamente, Carlos y José Luis, ¿vale? Generacionalmente. ¿Y Boutique? La Boutique es una peli que es el número 8 de Berlanga, es decir, Berlanga ya tiene una trayectoria, ha hecho parte de sus películas más importantes, y La Boutique es su tercera peli, Chala Pipermin es su tercera peli, pero, bueno, normal, es decir, se llevan 10 años y empiezan a plantear cosas que en el fondo no son otra cosa que influencias. La cuarta. ¿La cuarta de Saura? Los golfos. La casa. Y Andorra un bandido. Y Pipermin, pues sí, pues eso. Entonces, ¿veis? Es que es lo que tiene. Lo he traído yo, ¿eh? Lo he traído yo, digo, es la única manera que puedo salir de este follón. Entonces, vamos si quieres primero a ver las de Berlanga. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción, estos hombres y estas mujeres, más bien hombres que mujeres, porque en aquella época en el cine había muy pocas mujeres, de no haber ninguna, van hacia adelante con esta historieta, y a pesar de que, como han dicho antes los compañeros, que es una película que ni a él mismo le gusta, y, insisto, tiene estas connotaciones que no sé qué, para empezar eso, el fotógrafo, para hablar de cosas específicas sobre la imagen, el fotógrafo es un hombre que está afincado en Argentina, pero que es yugoslavo, ¿no? Este tal, el director de fotografía, ¿cómo se llama? Era Américo Rob Hopkins. Se debió cambiar el Américo, porque este hombre había nacido en Yugoslavia, murió en el ochenta y tantos con un montonazo de películas hechas, y lo que es evidente es que está en sintonía con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, a nivel fotográfico. Se le ven incluso pinceladas, si quieres, de lo que estaba aún por venir, porque los Truffaut y compañía que estaban ya en marcha a la nube del VAC, pero que llegan un poquito más tarde, plantean cosas que en esta peli algunas hay. Me llamó la atención, no sé si salió una... La Nube del VAC empieza antes, pero Truffaut empieza a rodar más tarde. No, empieza antes. Empieza antes, pero... El Zancu, el anterior. ¿Y de qué año es...? El Llevar D'A... No te digo nada que era por qué rogar. ¿Y la famosa...? ¿De qué año es la de Abud de Souf? 60. 60. 60 años. Claro, es que está todo ahí. Bueno, entonces, en esta peli nada, simplemente remarcar que esto tiene que ver con la coproducción, seguramente, por eso hay un operador de cámara y un ayudante de cámara que seguramente uno tiene pinta de ser más español y el otro más argentino, entre otras cosas. Lo de la coproducción, de repente, tampoco era tan sencillo coproducir en la época ni tan fácil. Esto es una coproducción en la que hay dinero. De hecho, ya hay medios puestos a disposición. Argentina no es ningún país donde se padecen las penurias que se padecen hoy en día. Y esta peli, de alguna forma, ellos yo creo que se la tomaron más en serio de lo que se la tomó el equipo español. Empiezan a tener cosas propias de lo que hablábamos, de romper fronteras, de salir del plató, o de incluso los exteriores que se llegaban a rodar en los antiguos estudios de cine que tenían exteriores a mansalva para poder rodar. Estos salen a la calle con sus cámaras y te das cuenta que, gracias también al tamaño de las cámaras, que se va reduciendo y porque no se hacía sonido directo, eso es también determinante, pues bueno, empiezan a marcar estilo, entre otras cosas. A mí me gusta mucho, sobre todo, el que ya tiene algo que ver todo esto con la cinematografía que practicamos hoy en día, que tiene que ver justamente con salir a un exterior y sacarle partido. Buscar una hora de luz porque no te vas a pelear con el sol, puede salirte el sol, puede salirte el nublado, como son en la anterior secuencia que hemos visto en el coche, que de repente se te puede nublar, se te puede salir el sol, pero ellos van adelante, van adelante con este rollo y sobre todo el empleo de los exteriores naturales, que buscan con el pretexto o contextualizando a través de la faena que tiene un personaje o no lo tiene, no sé qué, se inventan puestas en escena que van sacando de lugares que existen de verdad. Y eso en la época no era tan así, sobre todo por lo que ellos heredaron. Y eso les va obligando, sobre todo en el ámbito fotográfico, a replantearse cuestiones. Entonces, insisto, Américo Hoss, este, es un hombre que prácticamente lo hace todo, una vez ya formado, lo hace todo allí, pero con cuadrado, luego hablaremos de él, veremos que se está produciendo, sin darnos prácticamente cuenta, un cambio a la hora de abordar la imagen representada en el cine, porque tienen que tirar mano de cosas que no controlan. Bien, la hora del sol, bueno, luego sí, cuando tienen que recurrir a plató, recurren a plató. Este es el típico ejemplo donde se recurre a plató por cuestiones obvias. La localización natural ponen dos señores como dobles y no sé qué, y el plano corto evidentemente lo ruedan en plató, porque saben que tienen que hacer determinadas cosas de una forma. Pero exceptuando estos casos puntuales, que aun con todo en la película le hacen bajar por la escalera, aunque rodaron ese plano, lo rodaron para que soltara todo el diálogo, luego es verdad que les hacen bajar por la escalera verdadera, pero, insisto, saben cuándo se tienen que meter en plató y cuándo no. En cualquier caso, hasta ese momento no se había planteado rodar en interiores naturales, como puede ser un barquito de estas características, que obligaba a los fotógrafos, de hecho la fuente de luz en esta escena es difícil de pillar en esta, porque el tío sabe que solo había un lugar para esconderla y lo hizo ahí. Y estos señores además tenían la dificultad de que la película con la que trabajaban no era tan sensible como nuestros móviles actuales, que hoy en día enciendes un móvil y se ve imagen. Encendéis cualquier cámara de esas que tenemos por ahí y se ve imagen. Antiguamente estos señores tiraban a generar una imagen y lo primero que tenían que pensar es en la luz que le tenían que poner, porque aquello era menos sensible que un trozo de madera. Entonces, esto es muy interesante porque a ellos les obliga también a hacerse planteamientos y esquemas de luz que hasta ese momento no estaban acostumbrados a emplear. Y vienen a utilizar estos planos generales donde aquí, por ejemplo, es evidente la fuente de luz donde está, porque muchas veces tampoco disponen de tantos medios. Hoy en día para iluminar una esquina como esta seguramente tendríamos más medios de los que tuvieron ellos, porque son también más fáciles de mover. Y con pocas cosas muchas veces conseguían dar una atmósfera concreta a estos espacios naturales que iban viendo. Cuando tenían, insisto, que meterse en plato se metían. Esto es un caso, un claro ejemplo de un plató. Y lo notáis además en... hay pequeños trucos, pero simplemente el ver el espacio y la comodidad con la que han puesto la cámara y si observas ya con detalle la lámpara que tienen ahí colgada, descubres las fuentes de luz, esas implantaciones no se pueden hacer en otro sitio que en un plató. Es que es así, es una tontería, pero para mirar la luz, mirad siempre las sombras y los reflejos. Y ahí pilláis la luz. Ahí encontráis la luz. Ahí enseguida determináis de decir, ah, la luz viene de aquí, proyecta esta sombra y viene porque está colocada ahí arriba o porque está aquí abajo. Entonces, en este caso, es el típico ejemplo que dice, bueno, ya han sacado la cámara hacia aquí atrás. Entonces, esto es muy interesante. Esto es lo que viene a decir que siguen mezcladas las técnicas que hoy en día siguen mezcladas aún. Es decir, yo hoy por hoy cuando tengo que... cuando estoy localizando y tengo que rodar en un interior natural, pues os prometo que el 50% de las veces pienso si no lo puedo rodar en plato. Porque rodar lo natural está muy bien, pero cuando te empiezan a hacer falta los metros, porque lo que tú vas a ver delante de ti, que lo ves con tus ojos, la cámara luego precisa unos metros por nuestra espalda. Entonces, es realmente incómodo rodar algunas cosas en interiores naturales y por el contrario, rodar en plato te facilita mucho las cosas. Estos señores, a pesar de que estaban locos por salir del plato, cuando tenían que recurrir a él, recurrían. Es una cosa que simplemente la cogí porque está todo mezclado. Esto, como mañana veremos Pipe en Infrape, rodada por Carlos Saura, que el hermano era pintor, y estas dos películas, curiosamente, tienen esto en común, pues lo capté. El cuadro que se ve al final es de Carlos Saura, de Antonio Saura. Entonces, pues este señor, hubo un momento que lo puso ahí, la mar de bien. Mañana veréis una película donde aparece un cuadro de Antonio Saura, que además le hace el detalle, claro, porque era el hermano, entonces, el hermano ya que no queda la duda. Entonces, le hace un detalle y luego veremos que le he hecho una captura de pantalla también. Pero ese interior anterior que hemos visto, posiblemente ya era un interior natural. ¿Vale? Luego, los guiños, los homenajes, ¿no? En este momento, pues Belmondo, quiero decir, en ese lugar que además está, no sé, una cosa entre Ivicenca y psicodelia británica con estrucado de fondo, una cosa así bien difícil de entender. Y Belmondo, ¿no? Que, bueno, pues que está ahí, que no está gratuito y que entiendo que son pequeños guiños que van haciendo porque se van divirtiendo, ¿no? Con estas cosas también ellos, ellos no eran tan mayores. Los cameos, ¿no? Que aquí yo creo que se pasó, porque lo monta tres veces, el plano, tres. O sea, Hitchcock lo montaba uno y te costaba billarlo, porque te costaba. Aquí lo montó tres veces, yo no sé si es que estaba aburrido. Bueno, pero bueno, evidentemente el mundo de los cameos como parte de cosas que, bueno, que ya ellos mismos también se van permitiendo, habían observado en los grandes maestros que habían estudiado. Y, bueno, y lo que hablábamos, de repente emplear exteriores o interiores naturales donde de repente se les va la luz y tienen que rodar, y en este caso pues estaban rodando nublado, que era una de las cosas que no les gustaba nada, pero adelante con ella. Y no les gustaba sencillamente porque no lo controlaban. Porque cuando descubrieron, y lo vamos a ver luego con la película de Carlos, en algunos fotogramas que he traído, que la luz natural se podía defender y además no había mejor luz que ella para muchas veces rodar algunas cosas, pues claro, sobre todo Luis Cuadrado, que es el aventajado de la cinematografía española en el ámbito fotográfico, es el que empieza a introducir estas cosas. El cine dentro del cine porque les gustaba, ¿no? Y se consiguen planos maravillosos como este, que son de esas cosas que dices, sí, sí, una película animia, una película menor, una película medio tontarra de Berlanga, y yo la vi, y de verdad que me lo pasé pipa, la vi dos veces. Bueno, también por estudiar un poco para venir hoy aquí saltar el rollo. Pero bueno, sí, pequeñas cosas como eso, que les gustaba mucho, ¿no? El cine dentro del cine, lo metió así, tenía una excusa narrativamente hablando perfecta para meterlo, y luego se permitían licencias a nivel de luz, porque esa luz no existe en un cine, pero no la dan y no la creemos, así de sencillo. Entonces, bueno, lo que habéis hablado antes, tú has hecho antes una observación mismo guionista, pero nada que ver. Sí, mucho que ver, pero nada que ver también, porque a mí el propio Carlos, alguna vez hablando sobre la colaboración con Azcona, porque le pregunté, a Carlos no le gusta nada hablar de sí mismo y menos de sus películas, porque le aburren. Bueno, entonces, tengo muy pocas anécdotas que contar, porque entre otras cosas, cuando estoy con él, estoy a 2.000 por hora y tampoco me da tiempo a charlar mucho. Pero a veces en algún desayuno que coincidimos o cosas así, cuando estamos... Rafael Azcona, según Carlos, ¿no? Es decir, él todo el rato peleaba para sacarlo de su zona de confort, que tan mencionadas últimamente esas expresiones, ¿no? Es decir, porque se sentía seguramente mejor trabajando con Berlanga que con Carlos, pero a Carlos le parecía muy interesante obligarlo a caminar por sendas que no estaba acostumbrado, porque consideraba que era un hombre de talento. Lo que pasa es que nos tiramos todo el rato discutiendo, Paco, todo el rato discutiendo. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea. Aquí, eso, película en color. ¿Has dicho algo también antes sobre el blanco y negro y el color? No, yo estaba allí, claro, esperando que llegara... Hay un joven que decía que el blanco y negro, ¿por qué blanco y negro? Y le ha contestado a Castillejo, blanco y negro, y ha contestado incluso la película del televisor, de que vio la película de el siguiente de Berlanga, la primera que hacía en color, la vio en un televisor de blanco y negro. Y pensaba que era blanco y negro. Yo no sé si es más realista o no. Lo que sí sé es que el color distrae. Mucho. Y que el blanco y negro, lo digo porque alguna vez me he visto en la tesitura de pensar si ruedas una cosa en blanco y negro o la ruedas en color, yo entiendo que el blanco y negro realmente, al no distraerte, te lleva más a la esencia de la cuestión. Entonces, no sé si es más realista. ¿Por lo dice? Si lo dice este señor, bueno, a través de, o sea, Benders, a través de este personaje, por algo será, y yo como lo que diga Benders va un poco a misa, pues, pero lo que siempre he pensado es que el color distrae, yo siempre digo que la asignatura más complicada en fotografía, ¿Pipermin Frappé tenía que ser en color? Y luego, posteriormente, rodó cosas en blanco y negro. Pero Bendermin Frappé tenía que ser en color por cuestiones obvias. Obvias. Entonces, me encanta como de repente le brinda, porque cuando aparecen dos, como vemos a Cuadrado y a Teo Escamilla. Teo, Luis Cuadrado, como he dicho antes, es el, desde mi punto de vista, el precursor de lo que hoy en día continuamos haciendo, es decir, de la fotografía cinematográfica moderna en este país. Si tuviera que hablar de los Estados Unidos, seguro que hay otros, pero yo a quien conocí fue a Gordon Willis, ¿no? Me refiero, cuando estudiaba, y entonces era él el que nos daba las referencias de iluminar el color, claro, ¿no? Las dos cosas, porque Manhattan es de él, ¿no? Entonces, aquí me gusta, me encanta como le dedica los dos, los dos, los dos esto, los dos elementos, porque cuando Luis Cuadrado hay un momento que tiene que abandonar la profesión, porque paradójicamente este hombre fue perdiendo la visión, perdió la vista, poco a poco. Como anécdota decir, y esa me la contó Teo Escamilla, que, porque trabajé, también tuve oportunidad de trabajar con él, que hubo un momento que Cuadrado controlaba la luz que ponía por el calor que desprendían las fuentes. Es decir, se paseaba por el set, Teo le ayudaba, porque Teo había sido siempre su operador de cámara. Entonces, hay un momento en el que él le va indicando dónde debe poner luz, y percibía dónde tenía que quitar o poner en función de la temperatura. Porque en esa época es verdad que la temperatura era determinante. Hoy en día todas esas cosas no han pasado a otro tal, estamos en un rollo totalmente distinto. Vipermín Frappé, aún queda algo, y esto es una imagen propia, este fotograma y el siguiente, de lo que era la fotografía de blanco y negro, porque no olvidemos que hay un momento que el color, cuando irrumpe en la industria, se ilumina como se iluminaba el blanco y negro. Pero por una cuestión lógica, porque no se sabía hacer de otra manera. Por otra parte, las emulsiones de color en esos momentos eran emulsiones que tenían ocho pasa. Es decir, seguramente entre seis y ocho veces menos que vuestro teléfono móvil, para que os hagáis una idea. Cuando vais con vuestro móvil y decís, es que no hay luz, pues imaginad que vuestro teléfono es como ocho veces más sensible que lo que tenían esos señores. Hay anécdotas que dicen que, como ha dicho Manolo, ahí me educó Giuseppe Rotuno, Giuseppe Rotuno dice que cuando rodaba Il Gato Pardo, los candelabros se deshacían, las velas se deshacían de la cantidad de potencia que tenían que tener para que aquello quedara iluminado en condiciones. Entonces, esto es una muestra que Teo estaba ahí, Teo y Luis Cuadrado están ahí, en el que aún el color se viene a iluminar como el blanco y negro, y eso qué quiere decir, para que sepamos qué quiere decir eso. El blanco y negro cuando se iluminaba era una cuestión muy graciosa. Vosotros imaginaos una escena. Por cada acción y lugar había un contraluz, una luz principal, una luz de relleno y una luz para el fondo. Y cada uno era una cosa... Entonces, iban del punto A al punto B y del punto B al punto C. Y en cada uno de los lugares se cumplían las reglas, porque ellos se basaban por ese principio. Se basaban por ese principio. Entonces, claro, eso cuando se extrapola el color aún es más falso, porque en el blanco y negro tienes una imagen en blanco y negro y nosotros percibimos la vida en color, pero en el blanco y negro te podías permitir esa licencia, porque el blanco y negro lo disfraza. Entonces, cuando se empieza a iluminar color, se empieza a iluminar con las bases del blanco y negro. Y entonces lo descubrís con la dureza de las sombras, una sobreiluminación, porque la relación de contraste de las películas de color no era la relación de contraste que se conseguía en el blanco y negro. Y esto es un ejemplo de color iluminado como blanco y negro por un operador que estaba en transición realmente. Y luego encontramos ejemplos como este, en el que ya los interiores, y esto sí que es absolutamente inusual en la época, los interiores están rodados con luz difusa. Entonces, dale. Aquí la vemos morena, ya viene, ayer hemos visto rubia. Bueno, te lo voy a decir. Bueno, entonces, esto es interesante. Y llega solo a las conclusiones Luis Cuadrado de cómo iluminar una determinada atmósfera con luz difusa. No. Llega a veces por la obligación que le marca la puesta en escena del director con el que está trabajando. Porque hay un momento que estos señores rebeldes con la cámara y de actitud juvenil y rebelde en ese momento dicen, mira, estoy hasta el pirri de que la cámara pueda solo moverse de aquí a aquí. Y curiosamente, tanto en Piper Minfrape, sobre todo, pero también en algún momento en la película de Luis García Berlanga, la cámara la hacen funcionar funcionar rodando 360 grados. Entonces, claro, el fotógrafo en ese momento no sabía dónde meterse. Entonces, estaban los fotógrafos que sentían repulsión por ese tipo de cosas y te decían que no podían hacerlo y estaban los valientes. Entonces, no hay que olvidar que el caso de Teo y de... Bueno, Teo es porque viene después, pero de Luis Cuadrado es porque realmente es un tipo joven, es un tipo que tiene los conocimientos necesarios y está sobre todo en la factoría Queregeta y Queregeta le dice búscate la vida. Entonces, hay hallazgos que Luis Cuadrado hace que van de la mano de las exigencias de los nuevos realizadores, de los nuevos directores, porque a ese cuento viene que en este momento Geraldine Chaplin en este ambiente esté iluminada con lo difusa, porque en ese momento ni se pensaba, es decir, ni se sabía, ni se lo imaginaba uno que podía reflejar el sol y es Luis Cuadrado quien empieza a hacer estas cosas. De hecho, Luis Cuadrado tenía un mote que era el burrito blanco y el burrito blanco es porque era una famosa marca de sábanas porque iba poniendo sábanas por todos los lados, porque comprendió el potencial de la luz reflejada y entonces empezó a poner sábanas por todos los sitios. Eso luego les costó algún incendio que otro porque antiguamente en rodaje las cosas no eran ¿cómo se llama? Cuando no están inífugas. No eran inífugas. Hoy en día estamos obligados a que todo sea inífugo, pero en ese momento no. Bueno, y por ahí llegamos aquí. ¿Vale? Luego hay cosas que tienen que ver con haber salido del plató con todas sus consecuencias y aquí le vuelve a pedir que haga 360 grados en un decorado real. Y en un decorado real lo notamos sobre todo cuando se ven obligados, como veis, el hombre tiene, José Luis López Daz que tiene el mueble detrás cuando está haciendo los 360 grados se ve obligado a trabajar con una focal que ha trabajado para el abierto, me refiero al objetivo que ha puesto para el plano abierto que la tiene que hacer compatible con el plano corto que eso era algo que también llevaban muy mal los fotógrafos de la época. Es decir, para el plano general empleaban unos objetivos que jamás se planteaban utilizar para el primer plano. Hoy en día estamos rodando primeros planos con el 24 milímetros. Eso hace 10 años a mí no me dejaba hacerlo nadie. Porque me decía el propio director que no lo pusiera o incluso el actor a veces si sabía lo suficiente de fotografía porque te decía no, no, los angulares deforman. Y te lo decía y no pasa nada. Y este es un ejemplo ahí lo tienes, que de repente en el mismo espacio le obliga a meter la luz de forma que él pueda trabajar 360 grados y le dice que se busque la vida no solo con la luz sino con la focal. Entonces ellos inteligentes de ellos mismos sabían cuando tenían que llegar a un lugar y que tenían que llegar a otro. Y en esta escena concretamente está muy bien orquestado lo que es el movimiento de cámara en función de la luz y en función de la focal que están empleando. Y para ellos este ejercicio no era nada sencillo. Hoy en día es mucho más fácil y lo vemos con una información que no es del todo rigurosa porque en ese momento hacer eso era tremendamente complicado para ellos. Una vez más este es otro ejemplo de cuando tienen que rodar 360 grados. Si veis la peli mañana os daréis cuenta esto es una... Aparte emplean la cámara por eso hablaba yo de lo de la Nubelbach porque tiene mucho que ver con los 400 golpes con Abu Dessuf con esas cámaras que ya son tomavistas casi Claro que él es el que introduce la silla de los discapacitados para hacer travelings porque no tenían un duro y porque decían bueno que no que no quiero montar vías no se podían montar vías y decían pues tiro con esto me la pongo en el hombro pongo un sistema de gomas lo que sea y tiraban millas. Y aquí una vez más es otro ejemplo de rodar 360 grados y con luz difusa porque si os dais cuenta la luz ha tenido que poner bueno y aquí incluso llegan a encuadrar los techos que es lo que nos da la dimensión de donde estaban de si son falsos o no y incluso con el poco espacio que les quedaba para poner las fuentes de luz que no era como hoy en día insisto porque era todo mucho más pesado mucho más grande y todo más tremendamente más complejo ruedan 360 grados ponen cámaras donde hasta ese momento no se habían puesto las famosas lapas de hoy en día eso antiguamente era un ejercicio complicado me explicaron la anécdota sobre 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 este montaje de la cámara luego todo el mundo decía en el rodaje pero si el coche si el coche si el coche lo vamos a romper no os voy a decir como lo rompen porque si no os destripo la película pero y todo el rato era una contradicción porque el coche es que Carlos Saura es un gran aficionado a los coches entonces claro no quería cualquier coche en su peli pero cuando hubo que conseguir el coche en la peli claro Cregeta le dijo oye que aquí yo no tengo dinero como para dobles de coches y aun con todo iban montándole una serie de estructuras que abollaban los coches que los rayaban que bla bla entonces se miraban muy mucho en qué orden rodaban las secuencias de los coches porque sabían que siempre iban a acabar con un arañazo un golpe un bollo que luego durante la producción no iban a poder solventar entonces miraban hasta ese este aspecto esto es una vez más otra de las cosas que se introducen hasta ese momento no habíamos visto prácticamente en el cine español horas brujas lo que hoy en día llamamos la hora brujas sabemos lo que es todas y todos es lo que se le llama rodar entre luces cuando el sol se pone justo por el horizonte la luz que refleja el cielo ¿verdad? ese momento mágico antes de que se haga del todo de noche eso es lo que se le llama en castellano hablamos de hora bruja en inglés le dicen algunos hemos visto incluso la hora bruja de Arteñán la película y todo la hora bruja que en inglés le dicen magic hour que ellos haciendo bromas sobre la dificultad que tiene siempre rodar en hora bruja dicen tragic hour porque es una tragedia rodar siempre en hora bruja es decir cuando tengáis que rodar en hora bruja plantearos si lo podéis rondar si es una cosa muy larga en dos tardes o dos amaneceres o dos atardeceres que se parecen mucho las luces entonces aquí surge como 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 una como una herramienta expresiva ¿no? de repente que es que hay mucha luz ¿o qué? vamos a bajar la luz vamos un poquito más que aquí se ve muy bien y ahí no podemos y también el calor Begoña entonces para estos hombres era como estos hombres cuando no veían sobre todo los técnicos cuando no veían un proyector Fresnel se ponían muy nerviosos entonces de repente aparecían estos señores y decían no, no vamos a rodar en este momento del día ¿no? y esta secuencia yo creo que fue una vez más provocación sí provocación pura y dura es decir que pensemos además que Luis Cuadrado cuando ruedan la caza cuando entran en el laboratorio a ver por primer día el copión que se llamaba a Carlos lo llaman en una parte el jefe de laboratorio y le dice el director de fotografía que tienes despídelo claro era un hombre joven en ese momento forjándose una carrera luego Luis Cuadrado supuso lo que supuso en la cinematografía española pero hubo gente que le dijo literalmente que lo despidiera al día siguiente porque estaban en ese momento haciendo un experimento más entonces porque estábamos hablando sobre la hora bruja esto que es no sé si tengo algo de la caza claro la caza se hizo toda con espejos la caza como fueron exteriores este hombre ni corto ni perezoso y que ya comprendía perfectamente que podía hacerlo pues empezó empezó y le hizo todo con espejos y ya está no había grupo generador que había que arrastrar no había proyectores grandes que poner se iban moviendo en función de la luz del sol y ya está y con mucha naturalidad iban sacando cosas entonces lo de la hora bruja eso una vez más esa digamos osadía entonces como siempre rodando en hora bruja se hace de noche y en el montaje supieron hacer lo que hoy en día hemos aprendido de ellos es eso es decir que sin darte cuenta pasando por un planito te puede colar que se te ha hecho tarde porque es lo que ocurre siempre cuando rodas en hora bruja de hecho al inicio los planos del inicio están rodados si os dais cuenta con una profundidad de campo inusual porque tienen que abrir totalmente el diafragma y la luz es muy real aquí ya para salir de ese rollo se les está haciendo de noche enciende los faros del coche pone plano de ellos iluminados por los faros del coche ya te ha metido en otra atmósfera que es el plano siguiente donde ya es noche y han iluminado de hecho ella tiene hasta su contraluz y no sé qué ya se les ha hecho de noche pero han aprovechado una hora bruja y un puente que sigue siendo el mismo por cierto y que tiene digamos esa escenografía que realmente es una cosa muy claro ¿por qué rodaron en Cuenca? pues lo mismo es decir rodar en Cuenca les costaba una cosa rodar en Madrid les costaba otra conocían Cuenca perfectamente estaba todo todo el ámbito de pintores trabajando en Cuenca ratos el museo el museo ya estaba en marcha ¿por qué no? ¿por qué no? facilita las cosas fue un rodaje para ellos maravilloso porque se lo pasaron muy bien ¿verdad? y esto es cuando hay exteriores como algunas imágenes que hemos visto al primero al inicio que están apoyadas con luz artificial y luego vuelve a ocurrir en una escena como esta que el director le obliga a trabajar con 360 grados y que ocurre que estos directores de fotografía cuando ven los resultados de trabajar con la luz natural a pelo es decir sin intervención de la luz artificial pues claro le dicen jolín es que esto me gusta mucho más o sea ¿para qué voy a poner luz si lo único que hago es afear? entonces es como realmente empiezan y entonces claro un hombre como Luis Cuadrado que no paraba de trabajar este señor podía hacer del orden de entre 4 y 5 películas al año pues empieza a introducir una nueva manera de entender la imagen en el cine y él es el bueno de hecho el propio José Luis Alcaine el bebedor de su técnica por eso luego incluso cuando Erice hace primero con Cuadrado la Colmena y no le puede llamar para hacer el sur llama a José Luis porque es realmente quien le sigue la pista porque es quien luego ahonda en el estudio de la luz difusa ¿vale? y ya está creo bueno esto sí lo que hemos hablado este fenómeno brillibardo habéis hablado de ello antes creo y mañana lo hablaréis cuadro del hermano le dedica un detalle para que no haya ninguna duda y esto lo tiene en común con la anterior peli que hemos visto también un cuadro de Antonio Saura entonces pues bueno dicho esto sobre estas dos pelis pues no se me ocurre mucho más que deciros la verdad tenéis alguna pregunta no sé si me canso de oírme tenéis un micro pastichico pues no se me ocurre que no se me ocurre todo eso se me ocurre entonces